ya finalice el año y hoy vamos con el vídeo análisis de los que fueron los mejores terminales de la gama más alta de los dispositivos eso sí ya tirando bastante mucho más hilando mucho más fino de lo que son las características de los dispositivos porque bueno aquí sí vamos a ser bastante selectivo y bastante exigentes con los fabricantes bienvenidos a jungla moderna recuerda que como siempre en cada vídeo vamos a dejarle en la descripción del mismo un link por si acaso quieren consultar el precio tanto para amazon américa como para amazon de españa por si quieren comprarse su terminal de gama alta allí mismo lo pueden hacer en la descripción del vídeo recuerden también que los terminales están en orden aleatorio y no están en orden de prioridades sino que están seleccionados ya de por sí es una decisión difícil tomar entre los cinco mejores dispositivos pero sin embargo que hay que hacer mención de esto ya que no es un top sino una selección de los dispositivos en el puesto número 5 comenzamos de una vez calentico comenzamos con el samsung galaxy note 9 que cuenta con una pantalla super amoled de 6.4 pulgadas en un aspecto 18.5 novenos cuenta con una pantalla de resolución quad hd plus cuenta con un procesador exynos 9810 fabricado por la misma empresa samsung cuenta con una ram de 6 y 8 gigabytes dependiendo de la decisión que tú tomes al igual que lo que es la memoria que viene en una memoria de 128 y 256 gigabytes que va a ser expandida a través de una micro sd hasta los 512 gigabytes en total las cámaras con las que cuenta este samsung galaxy note 9 van a ser dos por la parte trasera que van a ser de 12 megapíxeles con apertura variable de 1.5 a 2.4 más otra telefoto de con apertura focal de 2.4 que sin duda van a dejar un gran resultado por la parte frontal nos encontramos con una de 8 megapíxeles con apertura focal de 1.7 en el caso de una batería vamos a contar con una generosa de 4000 miliamperios con carga inalámbrica y también cuenta con carga rápida allá para finalizar contamos con lo que es la inteligencia de escáner de iris para lo que el reconocimiento de lo que la cara en el terminal como forma de desbloqueo también tenemos el lector de huellas en la parte de atrás ubicada en un mejor a mejor posición con respecto a la versión anterior de este terminal lo bueno de terminal y lo que más agrada al público sin duda va a ser la pantalla es una pantalla de las mejores del mercado como ya hemos acostumbrado a samsung a fabricar además que tiene una gran batería y que incorpora lo que es el samsung de x que ya no vamos a necesitar lo que es el dock para conectarlo directamente a nuestra computadora como parte negativa vemos que tiene un tamaño un poco grande que para algunas personas le va a resultar incómodo y que no es algo digamos que grave es el diseño que es un poquito similar a lo que el samsung galaxy note 8 en la posición número 4 tenemos el huawei may 20 pro con una pantalla amoled de 6.3 pulgadas con formato 19 59 y una resolución de 1440 por 3 mil 120 píxeles una resolución quad hd plus tenemos una de las mejores pantallas del mercado ya que contamos con la tecnología amoled que le da un plus extra además que el aprovechamiento frontal del dispositivo está bastante bueno y tiene también una curva en los laterales que hace recordar un poquito el estilo de samsung pero que también huawei desde hace tiempo ya venía adoptando sus terminales tendremos como procesador el kirin 980 y acompañado de una memoria ram de 6 u 8 gb de ram dependiendo la versión que escojamos y 128 gb de almacenamiento interno que o van a ser ampliables mediante tarjeta micro cd ahora sí vamos a hablar del punto más llamativo este terminal sino bien el fuerte ya les diremos porque es de las cámaras traseras vamos a tener una triple cámara con óptica leica y sensores de por menos el principal que va a ser de gran angular de 40 megapíxeles y una apertura focal de tan solo 1.8 la cámara con el lente gran angular será de también 20 megapíxeles y la apertura esta vez será de 2.2 y finalmente tendremos una cámara con de modo teleobjetivo con sensor de 8 megapíxeles y apertura 2.4 en la parte frontal tendremos un lente también firmado por leica con sensor de 24 megapíxeles 24 megapíxeles para ser bastante decir con apertura 2.0 las cámaras están obviamente bastante bien porque el nivel así se lo exige el nivel del terminal sin embargo no los resultados no cumplen no están por encima como se al menos se hace ver en la parte del diseño en la parte de características en la parte de marketing del dispositivo no está tan por encima de otros terminales como de repente puede aparecer en entradas pero sin embargo a competir en el top 3 o top 4 de las mejores cámaras de este año lo mejor de este dispositivo sin duda alguna viene partiendo de su diseño y de su construcción porque es da una sensación muy muy buena más que todo por los materiales en cristal los bordes curvos de la pantalla además de otro punto positivo que el cual es para mí la compatibilidad y la interacción que hizo hawaii en esta combinación de carga rápida con carga inalámbrica con carga reversible esta capacidad que queda el terminal de poder cargar o funcionar como power van a otros dispositivos es la verdad está genial y de poder cargar solamente esta batería de 4200 mil pero solamente poco menos de 60 minutos como parte negativa de repente estaba las expectativas de la cámara que de repente no llegó a coronarse como la mejor cámara del año sin embargo bueno es de destacar que es una excelente cámara pero bueno también como otro punto es que el dispositivo en realidad no se destaca en ningún apartado en específico de repente si tiene una buena cámara tiene buena batería pero para ser el mejor hay que destacar en algo en especial y este terminal no destaca en nada sin embargo un terminal muy completo el siguiente puesto contamos con el oneplus 6d que es un terminal que no se podría quedar por fuera en esta lista de los mejores del año cuenta con una pantalla molest de 6.41 pulgadas con resolución de 2340 x 1080 y un ratio de 19,5 novenos por parte del procesador lleva un qualcomm snapdragon de 845 acompañado de un adreno 630 una memoria ram en versiones de 6 y 8 gb almacenamiento internos de 128 y hasta 256 gb de almacenamiento interno por parte de este terminal contamos con una batería de 3700 miliamperios y por parte de las cámaras contamos en la parte trasera con un doble sensor en este caso el principal va a ser un sony imx 519 de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.7 y un sensor secundario sony imx 376k de 20 megapíxeles con apertura de 1.7 pulgadas por la parte frontal contamos con un sony imx 371 como en la parte trasera pero esta vez contamos con una de 16 megapíxeles con apertura de 2.0 lo mejor del terminal y lo que sin duda más nos ha llamado la atención es sobre todo la inclusión del notch en este dispositivo porque no lo hicieron similar a todo como el resto del mercado sino que simplemente es como un diseño semi triangular o algo así que se marca la diferencia con respecto a los demás terminales que hay en el mercado y lo disimula bastante bien tanto que como distinto lo que hay distinto a lo que el terminal otra de las cosas destacar este terminal es el buen rendimiento que tiene uno de los más rápidos del mercado cuenta con una batería bastante buena y sin duda el precio que es lo que más caracteriza a los terminales del oneplus ahora como parte negativa contamos con ausencia bastante importante en determinar como por lo menos la falta de carga inalámbrica contamos con una falta de resistencia al agua no tiene ranura micro usd para expandir la memoria interna y no cuenta con el jack de 3.5 que para algunos les puede doler un poquito esta ausencia en el puesto número 2 vamos con un terminal que vamos a incluir por primera vez en este tipo de lista porque bueno no es un terminal android sin embargo es un terminal que hay que incluirlo porque la verdad que ofrece unas características muy muy buenas y muy competitivas sobre todo es candidato también a la pelea por el termen mejor terminal del año se trata del iphone xs max cuenta con una pantalla oled de 6.5 pulgadas con una tecnología que yo apel llama super retina hd y vamos a dejar nos va a dejar una densidad de pixeles de 458 por pulgada el procesador va a ser el propio de apple el chip a 211 bionic nexacore que la verdad corre muy muy bien y además que el dispositivo corre ios bueno la verdad esta combinación del chip a 12 de apple con el sistema operativo que ellos mismos fabrican va genial la batería será de 3.174 miliamperios y bueno en este punto de repente no nos llega a convencer de todos a pesar de que es el terminal de apple que más batería incluye se sigue quedando por debajo de lo que vemos en los terminales de android sin embargo bueno un punto a destacar a mencionar en el apartado de las cámaras vamos a tener una doble cámara trasera de 12 megapíxeles con un lente gran angular de 1.8 de apertura focal 1.8 y un lente teleobjetivo de apertura focal 2.4 vamos a poner con todo lo que la cama la gama alta exigeno grabación a 4k slow motion es decir casi que todo estamos cubiertos por esta parte en la cámara delantera vamos a tener una cámara de 7 megapíxeles con apertura 2.2 y vamos a poder grabar vídeo hasta 1080p tenemos otros aspectos de terminar como lo que es la el reconocimiento de face id que bien sabemos que no tenemos lector de huella sin embargo funciona increíble este sistema de reconocimiento como puntos positivos tenemos que el terminal ofrece un diseño saben que apple se pule los diseños de forma increíble los colores la terminación la fabricación los materiales dan un feeling increíble de este terminal y si es verdad también vamos a tener un dispositivo muy completo si vamos desde rendimiento si vamos iluminamos por el lado de la cámara se iluminamos por el apartado de multimedia el audio las pantallas en un terminal increíble con un gran rendimiento por lado negativo podemos vamos a tener que generar un dispositivo android que bueno para muchos de para mucho de nuestro público ustedes sabemos que les encanta los terminales android sin embargo un terminal a tener en cuenta por si acaso están pensando algún día emigrar a ios y también vamos a ver que el dispositivo está bueno un poco más elevado de precio como es costumbre también en apple de lo que vemos en otras opciones de android que bueno si es verdad que no vamos a alcanzar los mismos niveles de rendimiento y calidad pues nos hace empezar los veces ya que cuestan muchísimas veces hasta inclusive la mitad y vamos a tener características si no las mismas bastante similares y el último puesto contamos con el otro país cuenta con una pantalla de 6.40 pulgadas con el aspecto 18 novenos la resolución va a ser en este caso de 2160 x 1080 píxeles algo destacar sin duda lo que es la relación aspecto pantalla no porque va a tener un 92.25 por ciento de ratio por la parte de la pantalla frontal es algo bastante grande es uno de los más grandes que está actualmente en el mercado increíble cuenta con un procesador snapdragon 845 con la compañía un adreno 630 una memoria ram de 8 gb un amasamiento interno de hasta 256 gb internos en la cámara en la parte trasera contamos con dos sensores de 16 megapíxeles y otro de 20 megapíxeles en la parte frontal contamos con un solo sensor de 25 megapíxeles pero que nos va a brindar un reconocimiento facial en 3d para bloquear lo que es el terminal en la batería cuenta con una de 3730 que incluye la carga rápida super b o c que más adelante en la aspecto punto positivo negativo vamos a contarnos un poquito más acerca de ella y entre otras tipos de cositas interesantes que tiene este terminal es que cuenta con reconocimiento facial y lo que es la inclusión del bloqueo de huellaje por parte de lo que es la pantalla entre los puntos buenos y malos que tienen terminal comenzamos evidentemente con los buenos que es la supercarga b o o c que carga el 100% del dispositivo en tan solo 30 minutos amigos o sea uno de los mayores que hay en el mercado y para mí así deberían ser las cargas rápidas en un terminal pero en un futuro que más terminales incorporan una carga como ésta porque de verdad es algo bestial como otro punto positivo es el porcentaje de ratio que cubre lo que es la pantalla que también uno de los mayores del mercado y que incluye en este caso los dos desbloqueos que el desbloqueo por parte facial y el desbloqueo en la pantalla con un poco terminal incluye todos los métodos bloqueos para lo que en terminar hay otros que se incluyen pero son muy pocos en el mercado que lo hacen de la lista lo incluyen el Huawei Mate 20 Pro y el OnePlus 6T lo malo que vemos en este terminal es que hay unas ausencias que son un poquito importantes que no incluye lo que es la resistencia al agua ni lo que es la carguina alámbrica pero otra cosita mala que también tiene el terminal es que bien aprovecharon muchísimo lo que es la parte frontal pero hay que por un sacrificio el sacrificio es que va a ser un poco lento al momento de querernos tomar un selfie y si vamos por lo menos si estamos en un apuro y queremos tomar un selfie rápido vamos a tener que esperar unos milísimas de segundos unos segunditos para que la cámara salga a luz porque recordemos que la cámara frontal de este terminal está escondida y sobre otro sobre un deslizamiento que debe hacer para lo que es tomarnos el selfie y ahí puede perdernos un poquito de segundos para lo que es tomarnos un selfie entonces eso es un punto negativo que podemos observar en el terminal bien amigos no olviden dejarnos en los comentarios que tal les ha parecido esta lista si es verdad que se nos han quedado dispositivos por fuera pero es que la pelea de este año ha estado bastante reñida hay que mencionar nos gustaría mencionar algunos otros sin embargo de repente los dejemos en el artículo que vamos a hacer en nuestra página web el cual pueden acceder a través del comentario destacado ahí les vamos a dar el link y va a estar disponible seguramente junto con salir el vídeo sino al poco tiempo y allí pueden expandir las características de cada dispositivo además hacer una comparación de cada uno de ellos de repente añadimos algún otro que sabemos que se nos quedó por fuera pero bueno había que elegir entre algunos y no podían ser todos si no iba a ser un vídeo de media hora pero bueno esperamos que les haya gustado no olviden dejarnos sus comentarios que tal les ha parecido suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo y